Pero se enavanzará la serie del título del campeonato. Este viernes vamos a ver quién será su rival, los Cardinals o los Pirates. Los Cardinals mantienen su confianza y esperanzas bien alto. En Pittsburgh le igualaron la serie a los Pirates. El novato Michael Waka tiró un juego sin hit hasta la octava entrada. Terminó ganando la novena de San Luis. Ahora mañana miércoles en casa de los Cardinals se define quién será el ganador para enfrentar a los Dodgers. Mientras en la liga americana los Athletics de Oakland a fuerza de bateo le ganaron a los Tigers de Detroit y la serie se encuentra a favor de Oakland. Anibal Sánchez fue bombardeado por la ofensiva que fue determinante para la victoria de 6 a 3. Hoy los Athletics pueden ganar la serie. En tanto José Lovatier metió con Ron Solitario en el noveno dándole la victoria a los Rays de Tampa Bay dejando la serie todavía a los Red Sox pero ahora 2 por 1. En Monday Night Football los Jets de Nueva Jersey le dieron una sorpresa en el Georgia Dome a los Falcons para cerrar la quinta fecha de la NFL. La victoria de los Jets por 30-28 quedó con récord de 3-2 para Nueva Jersey y los Falcons de 1-4. Y buenas noticias para los Nuggets de Denver que siguen con sus entrenamientos de pretemporana. La Fiscalía del Condado Adams decidieron no seguir con el caso de la base de la escuadra Ty Lawson y su novia Ashley Nicole Pettiford. Después de culminar su investigación removieron los cargos de violencia doméstica. Compañeros esta noche a las 10 hablaremos del próximo rival de los Broncos de Denver y por qué este rival es el más peligroso de la temporada regular. Luis estaremos esperando. Ya regresamos con más de Noticias Colorado.